Voy a leer lo que también nos enviabas ayer. Me parece muy interesante esto para escuchar con atención, porque se están dando, obviamente, despidos desde ya, retiros voluntarios y despidos, y mucha gente que se está quedando sin trabajo se empieza a preguntar, ¿y qué hago con la jubilación? Porque de repente me quedo sin trabajo, 50, 55 años, no tengo los aportes, ¿qué me pasa con la jubilación? Bueno, contame qué están viendo de todo esto. Bueno, creo que hay un contexto en general de preocupación, sobre todo porque los despidos y los retiros voluntarios son siempre de personas mayores de 50 años. Entonces, son personas que quizás no tienen posibilidades de reinsertarse, no es que pueden ser emprendedores silver y transformarse muy rápidamente si es que no han emprendido a lo largo de su vida. A veces tienen profesiones muy específicas que no les permite transicionar a otros roles, y la espera a la jubilación, si se da la caída de la moratoria, se les va a hacer bastante larga, ¿no? Hay que ver si tienen los aportes para acceder a una jubilación proporcional, que es esta o que están haciendo con esta ley de bases, pero a las mujeres, sobre todo, se les va a hacer un poco larga la espera a la jubilación, sobre todo en un contexto que hablábamos recién con Lara, de poca educación financiera, ¿no? No sabemos cuánto ahorrar, no sabemos cuánto necesitamos, y en el medio de eso, esta situación de retiros voluntarios. En el retiro voluntario yo creo que igual es menos complicado, porque suele, muchas veces suele aceptar el retiro voluntario una persona que sabe que después tiene una oportunidad de trabajo, que eso pasa. Está bien que la empresa decís, perdón o no, pero mucha gente que acepta el retiro voluntario o está muy cerquita de jubilarse, o sabe que puede conseguir otro trabajo. El problema es si te quedas sin trabajo. Sí, también hay a veces una valoración en menos de lo que voy a necesitar cuando me vaya para llegar a la jubilación, y muchas veces esa valoración por debajo de lo que necesito genera un empobrecimiento en el futuro jubilado, ¿no? O pienso que voy a tener una oportunidad o reinsertarme, o incluso que voy a poder emprender, y a veces esto que yo te decía, necesitamos políticas públicas, sí desde ya, que ayuden a los emprendedores más 50 a generar sus propios negocios, pero bueno, si vos fuiste empleado durante 30 años, no es que te vas a transformar de un día para el otro en un emprendedor, sino tenés alguna guía de cómo ir para que eso sea exitoso, ¿no? ¿Y qué oportunidades laborales hay para estas personas más 50? ¿En qué rubros? Aunque sabemos que es muy difícil reinsertarse. Mira, estamos viendo ahora, esto es un problema a nivel mundial, no es solo en Argentina, estamos viendo varios proyectos, algunos de reconversión a tecnología. Obviamente requiere también, como dice muchas veces Liliana Parodi, esto es una decisión muy de cada persona, ¿no? Cada persona tiene que decidir transitar ese camino, porque en este caso es aprender cosas que no sabían, aprender cuestiones de tecnología para intentar reinsertarse laboralmente. Pero desde ya se necesitan políticas públicas que acompañen, o que las personas transicionen roles y se formen a lo largo de la vida para poder continuar siendo empleables, o este tema del emprendedurismo, que es un camino que en el mundo también se está usando. Claro, bueno, eso yo te voy a decir. Se ve mucho en Estados Unidos de personal de 50, 50 años, 55 años, que terminan una carrera muchas veces ejecutiva, pero tienen capital para emprender. O sea, lo que se está dando en Estados Unidos es que empieza a aparecer mucho emprendimiento nuevo para personas mayores de 50 años, generado por personas mayores de 50 años. Pero claro, tenés... Sí. Primero, tenés capital, tenés crédito, tenés una sociedad que está mucho más pensada para los emprendedores, además. Mucho más pensada para los emprendedores. Además, acá, esto de que son migrantes digitales, entonces también si yo quiero emprender, algo aunque sea pequeño, tengo que aprender a usar plataformas digitales. Si quiero trabajar en relación de dependencia, bueno, hay pruebas piloto, por ejemplo, en Brasil, para incorporar personas más 50 en la atención al público, donde tienen un desempeño maravilloso. A veces dicen, vas a Disney, son todas personas grandes. Bueno, eso estaba pensado y además el gobierno acompaña eso. Por eso te digo que es muy importante no solo el esfuerzo que puedan hacer las personas, en particular, que están enfrentando esto, las empresas que tienen que generar estos espacios de educación y de transición y los gobiernos. Esto es parte de lo que tienen que hacer los bancos también. Totalmente. Esto es parte de lo que tiene que hacerle el sector financiero, que hasta ahora se dedicó a prestarle siempre al gobierno de turno. Armarles planes para que... Claro, tenés que empezar a generar oportunidades y negocios para un porcentaje de población, te digo, grande de más 50. Sí, hay algunos bancos que tienen estos departamentos de banca social que empiezan a colaborar en ese sentido. También los bancos tienen que ver hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en los próximos años, 200.000 personas que son empleados de banco se van a quedar sin trabajo. Con esta digitalización, por ejemplo, un cajero de banco va a tener que transicionar hacia algo. Y ese algo es un crecimiento, es un planta tecnológica, ¿no? Porque al crecer la parte digital, necesitan más personas en tecnología, con lo cual creo que las empresas tienen que ayudar también a esa transición interna. Pero, Andrea, vos recién dijiste 200.000 personas. ¿Hay una proyección de cuántas personas más 50 en el corto plazo, si se cae la moratoria, quedarían en esta situación varados? Porque es importante saber a qué población les puede impactar. Sí, la caída de la moratoria, a ver, no es que no tenga que caer desde ya, porque siempre dijimos que la moratoria es un parche, con lo cual necesariamente tenía que terminar. La caída abrupta va a generar una situación muy, muy compleja. Pensá que la mujer se jubila a los 60 años y solo una de cada 10 tiene los 30 años de aportes, ¿no? Y en el caso de los hombres, solo tres de cada 10. O sea que la situación va a ser compleja tanto para hombres como para mujeres. La jubilación proporcional, yo creo que debería aprobarse con algunas reformas. Si vos la mirás, se asemeja mucho a lo que es la PUAM, la pensión no contributiva. Sí, hoy estamos hablando de 200.000 pesos, ¿no? No solo el monto, sino que... Tenemos claro de lo que estamos hablando. Posiblemente no puedas seguir trabajando, no es compatible con irte del país, no es compatible con el hecho de después poder transformarla si vos tenés, por ejemplo, una pensión por viudés. Pero yo digo otra cosa, Andrea, es ponerle que le salga la jubilación, doctor, estás saliendo de 200.000 pesos, no te alcanza para vivir. Sí o sí tenés que generar algún sistema que te permita ir a buscar otros ingresos. Eso va a ser para todos. Yo creo que veníamos diciendo el sistema previsional como lo conocemos está llegando a su fin, no solo en la Argentina, recién lo hablábamos, sino en el mundo. Ahora nos está agarrando antes de mano con jubilaciones licuadas de 250.000 pesos que no alcanzan ni para pagar expensas, ni alquileres, ni prepagas. La situación del PAMI es muy compleja, muy compleja en este momento. Hay gente en lista de espera para quimioterapia, para gente con metástasis que no tiene sus tratamientos. O sea, la situación es tan disvaliosa hoy para las personas mayores que es esto que nos pasa, que a veces no queremos crecer, no queremos ser grandes porque sabemos, ese espejo. Si tenía un buen empleo en relación de dependencia, agarro un retiro voluntario a los 50, 55 y, por ejemplo, empiezo a ser monotributista. ¿Cómo impacta esto en mi jubilación? Buenísima la pregunta, porque a veces incluso las empresas les ofrecen a los ex empleados trabajar como consultores o algún tipo de trabajos puntuales. El monotributo no te perjudica la jubilación. No te perjudica el promedio. No te lo mejora. O sea, lo que mejora siempre es la relación de dependencia. El monotributo no te va a perjudicar. Con lo cual, si tenés una propuesta económica o podés hacer algún emprendimiento, date de alta en el monotributo que eso no te va a generar un perjuicio en el promedio, no va a bajar tu jubilación futura. Es decir, para vos, estás en relación de dependencia, te faltan, no sé, 10 años, 5 años para jubilarte. Decís, no, renuncio o llevo a un acuerdo y después hago un emprendimiento y soy monotributista. Sí. ¿A vos la jubilación parte de los 10 últimos años? Son los últimos 10 años en relación de dependencia, por un lado, y sobre eso te van a dar el 1,5% de ese promedio por cada año de aportes. Esto significa también que cuantos más años tengo de aportes, mejor. Cuando a veces te dicen, ya llegué a los 30. Bueno, si tenés más, es mejor. Si hay estos aportes, no me aparecen en ANSES. Tengo los recibos. Pero no importa, ya tengo los 30. No. Eso hay que sumarlos, ¿sí? Va a mejorar la jubilación. Y aparte se hace la liquidación de aportes autónomos o de monotributo. Aparte es ese promedio. Con lo cual, después los resultados se me van a sumar. Ya entendí. Es decir, si vos, porque siempre te dicen, son los últimos 10 años los más importantes. En relación de dependencia. En relación de dependencia. Sí, lo que yo te diría, te vas de la empresa y vos tenés un salario hoy de un millón de pesos. Si te digo, vos vas a estar desplazando en los futuros aportes, pensá que es el promedio de los últimos 10. O sea, vas a estar desplazando 2014. Bueno, ¿cuán bueno era el aporte del 2014 que vas a estar desplazando? No tomes un trabajo por menos de ese salario actualizado. En relación de dependencia. En relación de dependencia. Pero si sos monotributista, no pasa nada. No pasa nada. También a veces te preguntan, me voy a poner en la categoría más alta del monotributo. Da igual. El autónomo monotributo, todo vale poco. Con lo cual, no inviertas en eso porque no... Hoy muchos trabajos que se generan son como autónomos en monotributo. Esas personas van a estar en problemas el día que se quieran jubilar. Sí, el que tiene mucho autónomo... Sí, sí, pero no hay un incentivo. Pero estás más todavía. Claro. Cuando nos querramos jubilar con este nivel de jubilaciones, porque además está estopeada la jubilación. Sí, hoy estamos llegando con el aumento último a un poquito más de un millón trescientos mil pesos. ¿Hay algún país del mundo donde siendo empleado en relación de dependencia o monotributista, autónomo, emprendedor, tengas las mismas condiciones a la hora de jubilarte? Sí, pero se paga más. ¿Vos pensás que cuando vos ves lo que se paga de autónomo... autónomo, mucho es IVA, muchas ganancias, muy poco es aporte previsional? Claro. Entonces, después tenés una jubilación muy bajita. Estaría bueno emparejarlo porque el mundo laboral hoy, para incentivar a que haya más emprendedores, ¿no? Sí. Y además de la cantidad de personas que no están registradas directamente y que tampoco aporten. Bueno, la informalidad laboral ha picado en punta. Estamos arriba del 50%. Esto que decimos, ¿no? Queremos llegar a 30 años de aportes, que va a ser sin moratoria, no va a llegar prácticamente nadie. Cuando vos encuentres un jubilado en los próximos años, recientemente jubilado, diría que va a ser un unicornio. Entonces, la situación va a ser muy compleja, por esto no se generaron las condiciones y esto es una responsabilidad de los gobiernos que estuvieron los últimos 20 años, que hubo moratorias, que no solucionaron el tema de fondos. No, y parchándolo también con créditos de ANSES para los jubilados, que eran de 240 mil pesos, 400 mil pesos, como si fuera una medida que incentive a uno era endeudarte para poder pagar o el alquiler o la expensa. Exacto. Andrea, muchas gracias. A vos. Gracias. Vamos ahora con tres noticias del mundo. Vení.